Luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos por parte oficiales de la delegación regional de Pérez Celedón del organismo de investigación judicial, se logró la mañana de este jueves la detención de tres sujetos como sospechosos del aparente delito de robo agravado. Se trata de tres hombres, uno de apellido Villanueva, 25 años, otro de apellido Rojas, de 23 años y también un tercer sujeto de apellido Agüero, de 33 años. La aprehensión de estos masculinos se dio tras allanar tres viviendas, una en barrio San Francisco de Asís y barrio Baitambú, en el sector de Daniel Flores, así como otra localizada en San Ramón Sur, en Páramo de Pérez Celedón. A estos individuos se les vincula con al menos cinco causas ocurridas en el mes de mayo de este 2024, siendo que en apariencia los sospechosos llegaron a estaciones de expendido de combustible a bordo de un carro. Descendieron y bajo amenazas con arma de juego y uso de la fuerza, lograron despojar a los dependientes de dinero en efectivo, teléfonos celulares y artículos personales, entre otros bienes. Estos sujetos, al parecer, para lograr su cometido actuaban en horas de la madrugada y los hechos se habrían dado en los cantones de Pérez Celedón, Quepos y Buenos Aires. Durante el registro de los inmuebles, además de lograr la detención de esos sospechosos, se logró el decomiso de evidencia de relevancia para la investigación. Finalmente, los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público para que les determinen su situación jurídica.